Buenos días. En los últimos días han circulado versiones basadas en supuestas fuentes oficiales que indican que mi persona habría renunciado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esto no es cierto. No he renunciado a esta importante responsabilidad estatal, ni la señora Presidenta me lo ha solicitado. El Ministro de la Presidencia me ha indicado que él no conoce quiénes serían esas fuentes. Lo aclaro porque me parece indigno que se me busque presionar mediante mensajes por las redes sociales sin que se lo hable directamente conmigo. Obviamente, sé que la señora Presidenta es quien tiene la atribución constitucional y la responsabilidad de elegir a sus ministros. Lo que es respecto con profunda convicción democrática y respeto institucional. Por lo que, si se decide designar a otra persona para este Ministerio, me iré con la conciencia tranquila por haber servido al país con mis conocimientos, experiencias, trabajo y el mayor de mis esfuerzos. He dedicado los últimos 15 años a la lucha por la democracia y contra la corrupción. He dedicado los últimos 10 meses a apoyar a este gobierno de transición democrática, la pacificación del país y la construcción de un camino hacia el restablecimiento de nuestra institucionalidad mediante un proceso electoral libre y transparente que nos permita tener un nuevo gobierno electo por voto popular. Lo hice porque estoy convencido de que era nuestra responsabilidad institucional corresponder a la lucha ciudadana por respeto al voto y el rechazo al fraude, con una gestión de transición democrática que le devolviera al pueblo sus derechos y libertades. Vino la pandemia y no dudé en apoyar los esfuerzos para enfrentarla, procurando que la respuesta a la misma se le hiciera buscando un equilibrio entre las medidas de prevención sanitaria con las medidas de preservación de la actividad económica y las garantías para asegurar la cadena de abastecimiento en el país. Posteriormente, renuncié al Senado para trabajar por la reactivación económica, primero desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y después desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Me contagié del COVID-19 y mi vida corrió serios riesgos. Sin embargo, apenas me recuperé, no dudé en reintegrarme inmediatamente a mi responsabilidad como Ministro de Economía. En todo momento, trabajé con el mayor compromiso, entrega e integridad. En todo momento, he actuado con la mayor seriedad y responsabilidad para preservar la estabilidad económica que tanto valoramos los bolivianos. Soy consciente que he tenido profundas diferencias con alguna autoridad de gobierno sobre distintas medidas de la gestión pública. Siempre, siempre voy a poner por delante los principios sobre los intereses. Ningún cargo, por más importante que sea, como el que ocupo actualmente, justifica ir contra los principios y la ética que han guiado siempre mis acciones. No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal. No creo que un gobierno, en sus últimas semanas, deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes que debieran dejarse para la próxima gestión. Hay suficientes deudas estatales al presente como para asumir nuevas obligaciones. He buscado, en todo momento, a las mejores personas para las entidades especializadas que dependen en el campo económico de este ministerio. He buscado devolverles a estas entidades la institucionalidad y luchar contra la corrupción estructural que afecta a algunas de ellas, como la Aduana Nacional, por ejemplo, convertida desde hace décadas en un instrumento de enriquecimiento ilícito de quienes coyunturalmente ocupan el poder. Tengo la conciencia tranquila por el servicio brindado al país y podré siempre mirar al pueblo boliviano con la frente en alto y con dignidad. Al final, eso es lo que vale en el servicio público. Que Dios bendiga a nuestra patria. ¡Suscríbete al canal!